Pero también queríamos ver un registro de uno de los últimos trabajos como documentalista. Ediberto es una formación en estudios latinoamericanos, es periodista, yo diría, comunitario, por llamarlo de alguna manera, aunque los apellidos en esto es muy extraño. Y yo diría, porque lo conozco hace muchos años, que es un caminante que ha recorrido muchos territorios siempre acompañando procesos, interesado por los procesos de resistencia, de construcción alternativa y demás. Y en esos caminos, por varios países, uno de ellos ha sido Cuba, que conoce bien, y lo va a contar mejor que yo ahora. Este documental es fruto de ese último trabajo en Cuba y que es interesante porque hay muy pocos materiales en este momento que den voz a cubanos analizando el momento actual de Cuba. Yo creo que es lo que rescataría del documental. Normalmente son expertos que miran desde alguna atalaya y deciden qué es lo que está pasando. Este es un documental y esa es una marca, yo diría, de la casa, del trabajo que hace Beto. Son gente que habla, gente cubana, con voz de cubanos, que están contando una historia. Entonces yo sin más os dejo que Beto es presente. El documental dura 32 minutos, es breve. Entonces la idea es que yo les hago una pequeña presentación de contextualización. Vemos el documental y si os apetece luego charlamos un rato. Beto. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Sí, solo quería puntualizar algunas cosas respecto a este documental, que no trata de ninguna manera de dar una explicación, plantear una gestión como cerrada, específica. Más bien es el fruto de, primero de una estancia larga, de un poco más de un año en Cuba, hace muchos años, y del subsecuente regreso a la isla en los últimos 18 años. De estar yendo constantemente, de estar trabajando ahí en diferentes esferas, sobre todo la educativa y la cultural. Entonces, una manera de colocar en una misma tela diferentes inquietudes sobre las particularidades que Cuba pueda tener respecto a otros países de América Latina. pues están puestas aquí a manera de diálogo. Son cuatro personajes que ya van a conocer ahora en este trabajo documental. Y lo que planteamos, la otra documentalista, Sonia, que es de Canarias, con la que hice este trabajo, es plantear un corto documental o un trabajo documental reflexivo. Es decir, que plantee más preguntas y que desate más preguntas que certezas. Esa es la idea del trabajo, de que la gente que lo vea tenga un acercamiento al contexto cubano relativamente actual. Este trabajo se filmó hace dos años, pero bueno, lo acabamos de estrenar en Cuba, en febrero, este febrero. En México, ahora a principios de junio, y la verdad es que por los comentarios de la gente, por las reacciones que hemos visto, es muy vigente. Entonces, eso es lo que nos interesa, como un material que desate conversación, que desate comentarios, reflexiones. Y bueno, esa es la intención. Este trabajo es totalmente independiente, se realizó sin apoyo económico de ninguna institución. de ningún país, ni de España, ni de México, ni de Cuba. Tuvimos un confinanciamiento breve para terminar algunos detalles. Y bueno, tuvimos el apoyo de un grupo especializado en la materia de audio, en corrección de color, en fin, que nos ayudó a hacer trabajo de postproducción. Y bueno, pues esta es un poco la introducción, la ficha ampliada del documental. Yo les invito a que después de esto podamos platicar, y me gustaría mucho tener las impresiones que les genere, los comentarios, y nada. Uno, dos, y por allá tres. Yo veo una cierta resignación por seguir como están, por lo menos en los personajes de la película. Es como que esto no se acaba nunca el proceso revolucionario, no vamos a ninguna parte, y mucha metáfora, mucho tal, pero tampoco. Bueno, de lo que yo pude, más bien lo que podría compartir además del documental, es que hay una capacidad muy interesante, un poco repartida en Cuba, de analizar mucho sus situaciones. No en un momento, digamos, de primer contacto, sino ya cuando hay una cierta confianza, de estar analizando constantemente la situación. A mí eso me parece que en otros lugares no es tan así, y es una percepción personal. Yo creo que a lo mejor no estamos acostumbrados al ritmo o al tipo de cambios que ellos podrían tener. Digo, si es una isla, tienen una política mucho más cerrada, pero la nuestra no es necesariamente mejor, en términos estructurales de cambio. Pero digamos, la resignación, lo que podríamos percibir como resignación, a lo mejor allá no es una resignación. No sé cómo explicarlo, como que hay un poco un desfase. Al menos es la impresión que me genera esta sensación. Pero bueno. ¿Por aquí había otros comentarios? Bueno, sentido por lo que ha comentado sobre la resignación, yo creo que quizá, porque más se ha expogido a otros personajes de más edad, la provincia ya tenía ese segundo año, y yo creo que viven, o sea, estos testimonios, de alguna manera, están diciendo que no están conformes, que podría haber un mundo mejor, pero a su vez están como autolimitando, autorreprimiendo, diciendo que sí, que hay errores, pero que la revolución debe seguir por el sendero marcado. En fin, yo creo que faltan unos testimonios que hablen de unas faltas reales, de libertad. Es que no aparece ningún testimonio, que no tienen libertad, ni libertad política, ni libertad económica, etc. Pues me parece que para ser una posición independiente, está muy sesgado, digamos, parece casi que está hecho por el propio régimen, que da una manera autocrítica, pero que no da caminos rompedores. Yo te parece que el tema de la libertad es complicado, porque nosotros, digamos yo, y... Pero en cuanto a días hay un tiempo, en cuanto hablas con la gente, enseguida, sobre todo si es gente de cierta edad... Sí, claro, esos testimonios los tenemos. Es que ese testimonio directo te lo hacen... Esos testimonios los tenemos... A los 10 minutos de hablar... A los 5 minutos, pero ya después de vivir un año, después de estar ahí... ¿Pero hizo falta aquí en este... No, yo creo que no hizo falta, porque nosotros no le pusimos limitante a la gente para que hablara. Es decir, no buscamos a gente que específicamente estuviera a favor del régimen, porque el tema no es estar a favor o en contra del régimen cubano. Es que no se encuentra, justamente te encuentras gente que no está contenta. Pero no se trata de eso, o sea, no queremos hacer un documental en contra del régimen de Cuba, porque no es nuestra intención. O sea, realmente el régimen... No, porque el régimen de Cuba lo tienen que discutir los cubanos. Sí, pero... No nosotros. Pero eso se tiene que transmitir. Cuando hablas... No, porque tienen canales de transmisión. O sea, yo he escuchado a mucha gente que habla, que escribe, que publica. Sí, sí hay censura, pero no es nuestro papel. Y lo que queremos es ir más allá de ese debate en donde, pues realmente hay que hilar más fino. Hay que hilar más fino de estar en contra o no de un régimen político. Lo que dicen, por ejemplo, ellos de reflexionar acerca de la cubanidad, de mirarnos primero a nosotros mismos antes de mirar hacia afuera, eso tampoco lo hacemos en las sociedades capitalistas. Eso no lo hacemos nunca. Lo harán en Cuba algunos cubanos y en los españoles... Pero entonces no nos preguntamos por qué no hacer un documental de a favor o en contra de los regímenes establecidos en México, en Guatemala, en fin. Porque también hay censura, también hay violencia, también hay represión. No, pero nos queda Cuba, ¿no? ¿Qué queda de Cuba? Después de, como decían los señores, que ha habido un proceso revolucionario, la mayor gente que hizo la revolución se ha muerto. Y se han quedado, yo creo, con unas ganas de transformación. Yo he conocido a gente, estaba allí, y conozco a los que se han ido. Y creo que se les ha pasado muchos años con una posibilidad de cambio, de evolución. Se les ha ido mucha gente valiosísima, generaciones de profesionales a todos los niveles. Y hay una desigualdad social en Cuba actualmente, aunque sea un socialismo, pues como el que recibe dinero de fuera, el que no sé qué, el que se busca la vida, el que no, al final... Yo no sé si eso sea... Bueno, te pregunto, no sé. No, no, yo no sé, por eso quería que hablaran ellos. El problema cuando hacemos trabajos de comunicación y no soy periodista es, primero, siempre hay un enfoque y hay una elección, siempre hay subjetividad cuando eliges personajes y demás. Y el público había pasado muchas veces, ¿por qué no eligió otros? Porque no nos elegí, punto. O sea, elegí estos porque tiene un enfoque. No hay ningún trabajo, como diría, que aborde todos los ángulos de un problema tan complejo como este, sea imposible, no es un trabajo de estímulo ya. Serían 25 horas de documental sin posibilidad de solución, ¿no? Yo destacaría, a mí lo que me llama la atención del docu, es, yo si veo el elemento humano, más allá del elemento político, creo que el problema es, cuando vemos cualquier cosa sobre Cuba, hay un prejuicio brutal de un lado o de otro. Si esto lo viera un pro-castrismo, diría que es un documental de sapos. No, no, ya lo tenemos cantado ahí. O sea, esto es interesante porque cuando vemos casos de Cuba no hay ninguna capacidad de... O sea, nosotros no tenemos permiso para proyectar esto oficialmente, ni tampoco para grabarlo, lo tuvimos. Claro, pero de hecho eso te he preguntado, pero termino. O sea, que el problema de casos como Cuba es que no solamente en el caso de los cubanos, todo el mundo fuera tiene una opinión sobre Cuba, esto es como sobre Madrid y Barça, ¿no? Todo el mundo sabe lo que va a pasar, o sobre la selección de fútbol, todo el mundo sabe la eliminación. Y sobre Cuba todo el mundo tiene una opinión. Y normalmente solamente es de extremos, a favor o en contra, sin matices. Yo ahí sí veo matices. Yo también he estado en Cuba, mucha gente hemos estado en Cuba y todos hemos visto cubas diferentes. El que ha estado cinco días, el que ha estado un mes, el que ha estado un año, ha visto cubas diferentes. Como el que viniera a España, vería a España diferente, depende con quién coincida, de si viene a laboraje o a estudio. Son dos España diferentes. Pero las dos son España. Y las dos son realidades. No, las dos son realidades y las dos son verdad. Y las dos son una realidad. Yo ahí, para terminar, lo que sí veo son esas dudas personales de gente, la mayoría víctima del periodo especial, que fue extremadamente duro, que hace una reflexión, yo creo que una es más clara, otra es menos clara, eso es muy cubano, la metáfora y la... Otra cosa es el chiste en el malecón, la crítica en el malecón. Otra cosa es esta cosa en metafórica que a ellos les gusta dar 25.000 vueltas. Hay posiciones más críticas que otras, pero sí, hay un tema de... También queremos que elijan, esto o el capitalismo. Bueno, pues igual, algunos dicen, bueno, esto es diferente. O sea, esto puede evolucionar. No tiene que ser una foto para danusas, son mis percepciones. Oye, yo quería saber si probaste el guiso de este hombre. No, no, no. No, 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 también es una cosa que hay que contar de los personajes, ¿no? Que no fueron elegidos azarosamente, no son personas que no conozca, salvo Ana, que es la persona que inicia. Es la persona que menos tiempo tengo de conocer, pero que fue la persona que nos acogió en su casa y que de tanto hablar precisamente en la sobremesa del desayuno, pero eso era una práctica de seis horas después del desayuno, decidimos que ese era un personaje fundamental porque su forma de transmitir las reflexiones, las inquietudes, era importante porque le daba un equilibrio a los otros personajes. En cambio, los otros, la chica joven, Joana, Reynier y Titi, son, bueno, fuimos compañeros de trabajo en un proceso de varios años, ahí en Cuba, en donde estuvimos intentando generar, pues, discusión, una reflexión crítica sobre el proceso político, pero a través de la educación y de las problemáticas más concretas en distintas provincias, ¿no? Entonces recorrimos la isla con un montón de gente, que fue imposible porque, bueno, teníamos en contra al Partido Comunista de Cuba y al gobierno cubano, en fin, pero lo logramos. Hicimos, pudimos plantear algunas reflexiones en algunas personas y eso ya valió la pena. Eso ocurrió hace diez años. Entonces, son personas que con el tiempo hemos adquirido confianza y entonces para lograr una entrevista así, en algunos otros casos, es muy difícil que nos abran las puertas de su casa, que compartamos una comida realmente en el ser cubano y no con esta división de extranjeros y cubanos, en fin. Aquí ya no había tapujos, ya no había una cuestión de engaño, de decirnos lo que queríamos escuchar. No, ya habíamos pasado varias cosas. Ya todos ellos y yo y mucha más gente estamos en una lista debidamente anotados como personas sospechosas, digamos. Y eso a mí me da igual, en realidad. No es muy difícil. No, tampoco es muy difícil, pero no pedimos permiso tampoco para hacer el documental. Ingresamos a Cuba. Siempre dijimos que éramos turistas, que veníamos a grabar. Siempre hay un recoveco. Y tenemos un plan metódico, Sonia y yo, para grabar, grabar, documentar. O sea, un plan bien esquemático, pero con estas posibilidades. Entonces, la comida, la comida y las comidas que hicimos durante ese mes de rodaje, pues estuvieron siempre con cámaras, estuvieron, o sea, intentamos, y nos pareció que la metáfora de la comida era importante. Primero porque la comida es un tema de debate en Cuba, en donde ahora mismo la comida es escasa. La comida es escasa y se está regresando un poco al periodo especial. No lo digo yo, lo dice Joana, que estuvo en México hace poco. El 6 de junio estrenamos este documental en México. Y ahí estuvo, y los dos, el cocinero y Joana, Reynier y Joana, estuvieron en México. Y pues estuvimos hablando, estuvimos platicando con la gente. Y la verdad es que la metáfora de la comida nos ayuda mucho a problematizar lo que ya pasó y a problematizar lo que sigue sucediendo. Y que es una cuestión que parecería muy anecdótica, pero que al final en Cuba parece central. El hecho de no tener la cantidad de comida a la que se está acostumbrado. Y al mismo tiempo no es tan dicotómico, ¿no? Como no hay comida, si hay comida, hay más matices. Y eso es importante lo que dice Paco, que es una película de más matices, contada por dos mujeres, dos hombres, de diferentes generaciones, y que también tienen una cuestión muy interesante al ser mulatos o negros. Que la historia no se cuenta normalmente en Cuba. También sigue habiendo una problemática racial importante. Y nosotros elegimos estos cuatro personajes para darle un tono también a la película. ¿Algún otro comentario? Casi más de una pregunta a ti por conocer a los protagonistas. Hay, quizá en momentos puntuales, parece transpirar una sensación como de aislamiento que tienen todos ellos, que me llamaba mucha atención porque me pongo a pensar en mis preocupaciones personales. Lo último que me siento es aislado del resto del mundo, que claro, eso lo entiendo. ¿Y hasta qué punto, más allá de lo político, estar a favor del régimen, ¿hasta qué punto es una preocupación el sentirse separado por el bloqueo económico, o quizá aislado culturalmente, aislado afectivamente del resto del mundo, del resto de países? Me ha parecido muy bonito lo que decía la mujer que abre, que le gustaría que en otros países del mundo tuviesen parte de la Cuba que conoce ella, que me acuerdo. A mí se me parece uno de los temas más complicados. La sensación de aislamiento, que existe, que existe porque es una isla con todas sus complicaciones, con todas las cuestiones de comunicación, en fin. Pero que más, yo creo que el tema de la nostalgia de esa conectividad o aislamiento tiene que ver con que en un momento, hace, no sé, 40, 50, unos 40 años, Cuba tenía un papel distinto en el concierto latinoamericano, por lo menos. Ya a nivel mundial es otra cosa, pero a nivel latinoamericano, Cuba era un polo cultural muy importante, donde mucha gente iba, donde había mucho intercambio, ¿no? Y donde las cuestiones tecnológicas no eran tan marcadas como ahora. Es decir, antes, pues no había internet en el mundo. Entonces nos manejábamos con teléfonos, con cartas, era una comunicación similar. Y ahora, el tema de la cuestión tecnológica, de las facilidades que podemos tener para comunicarnos, me parece que ha generado una desconexión. Y al mismo tiempo, Cuba ya no es ese centro cultural progresista que fue durante algunos años respecto a América Latina. Y en la región, por lo menos en la región Caribe, que incluye, no sé, desde el nordeste de Brasil, Venezuela, las Guyanas, Centroamérica, México y Florida, Cuba era un foco muy importante. Y ya no lo es en esa misma medida. Entonces yo creo que esa conectividad se pierde, y eso es una opinión personal, no digo que lo digan los personajes. Y entonces ellos como que se ven un poco, se acentúa esta cuestión del aislamiento, ¿no? Pero antes de la Revolución Cubana también había, hay varios artículos publicados por periodistas, hay textos literarios que hablan de esta sensación de que realmente están rodeados de, hay un poeta, bueno, Virgilio Piñera, que es más conocido posterior a la Revolución, que hablaba de la terrible circunstancia del lago por todas partes, de vivir en una isla, ¿no? Era muy importante el trabajo, es muy importante el trabajo y la aportación de Sonia, de la otra directora, porque ella es de Canarias, y ella se sienta aislada respecto del resto de España, ¿no? Y ella tiene, vamos, todo esto, conectividad, comida, todo, toda la libertad. Pero realmente la sensación de aislamiento va por otros canales. Y lo comparto porque yo creo que el hecho de ser isleños, sí marca una diferencia respecto a quien vive en una tierra continental. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues si no, es del documental. Este es, digamos, el... Ya es la tercera vez que lo... No es la tercera vez que lo proyectamos, pero es el tercer país. Primero fuimos a Cuba a mostrarlo. Lo mostramos gracias al esfuerzo, pues, de los propios personajes, ¿no? Que nos dijeron, mira, en este espacio se puede, en este cine vamos a programarlo, aquí. Y pues, quien llegue. Quien llegue, sea de la UJC, del Partido Comunista, o de Miami, lo que sea, van a estar igual y van a poder opinar. Y entonces se proyectó una reacción muy interesante en una de las proyecciones, en donde la gente lloró y habló y empezó a cantar y como, vamos, que les movió esa vivencia, ¿no? Entonces se proyectó en Cuba y después se proyectó en México. Va a haber más proyecciones en México. Y bueno, ahora, gracias al espacio de la vorágine, es la primera proyección. Desafortunadamente no pudo venir, pues, nadie de los personajes. Hemos tratado de que ellos sean parte, o la voz, la voz cantante de las presentaciones. Pero bueno, ahora el camino que vamos a seguir es tratarlo de poner en algunos festivales cortos, sobre todo para que la gente lo vea. No hay ningún interés lucrativo con esto. Entonces, para que la gente lo vea, discuta. Y después de eso, yo creo que lo vamos a liberar en Internet, para que se vea por todos lados. Y en el caso de Cuba, hay una copia guardada para que se distribuya en una cosa muy interesante que se llama el paquete. Y entonces el paquete es, para que no sepa este modus de la piratería, en el que alguien tiene, descarga programas, series, películas, todo de Internet, y entonces vende una USB o graba en una USB, pues, estos productos, ¿no?, de Netflix, de otras televisoras, en fin. Lo graba y se distribuye. Y entonces lo que vamos a hacer es distribuirlo a través de ahí, en todas las provincias de la isla, para que se vea. Porque nuestro mayor objetivo es eso. Es que la gente lo vea y lo comente o lo discuta. Y en Cuba, que finalmente es una reflexión que le va a servir mucho a las personas en la isla. El paquete funciona, no tenemos que importar, como mecanismo. Bueno, en México tenemos un marzo de la piratería enorme, fabuloso, que yo adoro. Sí, sí, permite que las cosas lleguen. Que funciona. Bueno, como decían, deciros que estéis, esta semana tenemos, la semana que empieza tenemos una semana intensa de editoriales cántablas, os resumo, el miércoles, mil razones, con el ojo del antropoceno. El jueves 11, el nuevo libro de la editorial, La vorágine, que es uno que nos suena a nosotros un poquito, que es Una tradición rebelde, un libro del filósofo y poeta, Fuella Fernández, sobre el folclore, que es súper interesante. Y el día 12, La escalera de Jacob, o de Jacob, del despero ediciones. Así que tenemos 30 días seguidos de presentaciones con los autores, os invitamos a que cojáis programación. Y como siempre, fuera hay una cajita que pone Colabora, que es lo que permite que esto alimente. Yo quiero, como es la última actividad de Heriberto, aquí en el laboraje general de CERVE, Beto ha aprovechado un viaje por el otro país, ha venido para acá, sin mayores reclamos ni necesidades, y ha compartido con nosotros un día muy intenso. Así que, agradecerte, les pido un aplauso. Gracias.